Hola muchachas y muchachos, esta vez les habla Rofgar, y acá estoy con el chino Kashimaru, con Kaiser y con Deedle, y justamente con ellos estoy jugando acá un MLG Team Slayer en Sanchari. Ah, y a propósito me están viendo a mí. Es un gameplay de Rofgar, por si acaso no van a decir qué estúpidos son estos idiotas, que están diciendo, ah, no es Sanchari, este se llama Asylum, ya están jugando Halo Reach, ya no están jugando Halo 2. No, este es Sanchari, porque está modificado, es con Forge. Claro, antes que nada, antes de comenzar a hablar del video y de los temas que tenemos pendientes, queríamos agradecer... No existen. ¿Ah? Nada, sigue. Queríamos agradecer a los suscriptores. Gracias. Gracias. Y ya son 200 pues, ¿no? Que nos siguen en YouTube. 201 hasta ahorita. Uno. 201. Bueno, poco a poco ya... Son unos amores, los queremos. Son unos amores, ¿quién sabe? Algún día llegaremos a 202 o 3. Queremos llegar al millón. Queremos llegar... Yo quiero llegar a 203. Yo, bueno, como decía Datta First, estamos en MLG Team Slayer, en Sanchari, estamos acá manteniendo el setup que es este... Controlar el domo. Controlar el domo. Que ya no es domo, es R1, R2 y R3. Así es. Según los callouts que hemos hecho, este... Ya se vienen los callouts de este mapa también, por si acaso. Ya tenemos el video listo de los callouts de Countdown. Ya estará siendo subido en estos días. Claro, vamos a tener este... Cada semana vamos a tener un mapa subido con los callouts. Claro, si no... Para... Porque hemos visto que nos están preguntando bastante. Claro, para que no se confundan tanto, porque si los ponemos todos de un porrazo, como que... Se les va a acumular mucha cosa en la cabeza y de ahí se van a olvidar. Claro, no es que estemos diciendo que no pueden retener más de dos minutos de video en su cabeza. Pero... Este... También aburre, pues, ¿no? No, claro, porque... Ahí nos ponen harto dislike, como ya nos han puesto. No, claro, pero si ni siquiera nosotros sabemos absolutamente todos los callouts. Siempre nos equivocamos. Bueno, siempre no, a veces nos equivocamos. Depende de qué mapa sea también. Claro, claro. En verdad hay algunos mapas en los que es bien fácil decir callouts. Y otros en los que no. Por ejemplo, este... Cuando hay mapas así que son simétricos, como este, por ejemplo. A veces te confundes diciendo base azul, base roja, o tal sitio azul, tal sitio rojo. Es un poco difícil. Claro, bueno, en realidad este que sí me es rico se me hace fácil. Pero el que sí me parece bien difícil es el de los de Celot. Porque ese mapa así todito es igual, la verdad. Claro. Es más, todo el color del puto mapa es igual. Bueno, y acá un tip para el sniper, acá como pueden ver el Ruffer. Un pro tip. De gente que no es pro ni siquiera. Un pro tip por el chino Kashimaru. Por el chino Kashimaru. El tip es pro y si es que ya lo saben, si es que ya saben cuál es el tip, no es tip y no es pro tampoco. Ya, bueno, diría. Oiga, la cosa es que como pudieron ver el que Ruffer tenía la sniper hace un rato. Así es. Que paraba, se paraba en la base y iba circulando desde sniper y también iba circulando hasta la base. Se subía ahí al health pack. Ajá, al health pack. Y eso es lo que tienes que hacer cuando tienes sniper. Circular por la parte de atrás de la base. Claro, porque ahí tienes visión. Claro, claro. Y así, si tu equipo decide hacer un push, porque un push es ponerte agresivo y atacar. Y ahí, cuando estás jugando Capture Fluff o un juego que sea objetivo, necesitas pushar, ahí sí, recién ya puedes moverte. Pero lo más recomendable es quedarte atrás. Así es. Con el sniper siempre es mejor proteger a tu equipo desde lejos, porque es ahí donde sirve más. Sí, y aparte que te pueden agarrar así de costado, de costado, de por atrás. Y ya, pues si la empresa se la regales. Claro, y es mejor que no se la regales. Porque te pueden hacer daño. Este, bueno, pido el uso de la palabra un ratito para preguntar los siguientes. No, 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 no te lo doy. Ah, ya, sigamos nomás. Vamos a decir, dale, tú háblalo más. Entonces, este, quería preguntarles a todos nuestros suscriptores, más de 200 ya dicho sea de paso, que, este, ¿qué otro tipo de juegos querían ver aquí en el canal, no? Porque hasta ahorita tenemos COD y Halo nomás y, bueno, COD Modern Warfare, Halo 3 y Halo Reach, pero igual, o sea, como que, o sea, siempre es buena la variedad, ¿no? Claro, o sea, o sea, no, no, o sea, otros juegos, pero también queremos, o sea, ver qué otros tipos de gameplays quieren ver. O sea, puede ser el mismo juego, pero... No solo a otros juegos, sino a otros gameplays que quieran. Como por ejemplo, un zombie de COD. Claro, hay gente que nos ha pedido zombie de COD. Este, videos de, no sé, quién nos pidió un video de GTA, puede ser un Crysis. Ahorita no tenemos Crysis aún, porque acá no lo están vendiendo todavía. Pero, ¡Voy! Claro, y a los suscriptores que nos han pedido eso, o sea, no crean que no lo vamos a hacer, o sea, ya está en proceso, ya. Por si acaso, así como los Callouts y los Zombies, vamos a tener ahí unos, ¿cómo se dice? En Call of Duty de Zombies, en Ascension, el nuevo mapa que ha salido. Zombies de Call of Duty. No sé cómo se dice, no sé cómo decirle. Y ya, pero ya se viene pronto, así es que no vayan a pensar que no... Ahí me mataste, ahí me mataste, ¿viste? Muertos vivientes en Call of Duty. Muertos vivientes en llamada de... En llamada de la guerra. En Asunción. Y lo que tenemos bastante es, o sea, es... En Halo tenemos... No, bastante, lo único que tenemos es Team Slayer y... Y en Call of Duty tenemos Team Deathmatch, entonces... Queríamos ver a la gente qué cosa más le gusta. De repente podemos jugar Domination en Call of Duty, y acá podemos jugar Objectives, que vendría a ser Flash... O Assault. Por ejemplo, tenemos ahí un One in the Chamber de Call of Duty Black Ops, que también ya se va a subir en estos días, En el día en el que subimos COD. Así que, si quieren, hay un poquito de variedad, por lo menos de los juegos que ya estamos subiendo, ahí está. Pero eso queremos saber, ¿no? ¿Qué otro tipo de juegos quieren... O qué otros juegos quieren ver, más bien? Si quieren, si quieren, incluso ver algún tipo de single player, o sea, si les aburre que juguemos multiplayer o juguemos muy mal para ustedes. O si quieren, que dejemos de subir videos a YouTube. Este, no sé pues, ustedes digan, ahí se las dejamos a ustedes, porque en verdad, para quienes les subimos los videos son para ustedes. No, no para nosotros. Ay, qué lindo. Qué lindo, el Kaiser, ¿no? Qué lindo, el Kaiser. El chino Kashimaru. Claro, acá los suscriptores son los que tienen la palabra, así es que ustedes pidan y nosotros con gusto lo hacemos. Claro. Bueno, también tiene que ser juegos que nos entretengan a nosotros, ¿no? Porque si nos ponen... Claro, no nos van a pedir este, a ver un ejemplo, no sé ustedes... Un sudoku online. Un sudoku online, un Pictionary online, aunque Pictionary me divertiría. Un Monopoly, esa vaina. Un Monopoly, un video de tres días de YouTube. Y eso, y quedaría corto, tendríamos que subirlo en dos partes. Ya, y ni hablar del Risk, ya esto... Un Risk. Llenamos los servers ahí. Hay Risk. Llenamos los servers en YouTube. Llenamos los... Un solo video. Un solo video. No, 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 sí, pero sí, ahí sí hay Monopoly. Sí hay Monopoly, sí hay Risk en Xbox Live Arcade, creo. Pero está más, más este... El Factions. Claro, el... El Rix Factions. Pero, sí, pues, así es. Ustedes avisen que... O si algún Arcade, este, tienen en mente que esté paja. O si quieren que subamos, por ejemplo... Tenemos los nuevos mapas de Halo. Si quieren que subamos un video de un walkthrough sobre... De los mapas. También tenemos los mapas de Black Ops. No sé. O sea, al final ustedes deciden, ¿no? Claro, claro. Acá Ditu, Ditu, este... Recién entra la conversación. Porque nos cuenta que estaba el teléfono. Sí, o... Marcarían, marcarían. Taku, marcarían. Oye, no, a Sergio, marcarían. Este... Ya me acaban de llamar. Pero, no voy a contestar. Este... Sí, este gameplay, en verdad, se hizo un poquito largo. ¿No les parece? Pero, pero como habrán visto, siguiendo a... Hablando un poco más del gameplay en sí. Hemos tratado de mantener este sitio aquí, que es R2. O sea, esta casa de aquí. No pasamos de la mitad del mapa. Claro, tampoco tenemos que pasar. Porque si pasamos... Si llegamos a la base del equipo rojo. Es como que los spawns se malogran. Y comienzan a responder por otros lados. O sea, si puxamos mucho. O sea, si te metes completamente a la base del otro. Empiezan a aparecer detrás tuyo. Y no quieres que pase eso, ¿no? A menos que quieras que pase eso. Ya, si quieres que pase eso. Lo haces. Pero, por lo menos yo... Yo no quiero que pase eso. Claro. No, este. Y ustedes chicos, ¿qué quieren que pase? Claro. ¿Eso o no eso? No, no, no eso. Yo no eso para nada. Acá, acá el setup que tenemos en este momento es... ...desorden total. Sí. Ya bueno, se acabó el video. Como para completar el tip es esto. Tienen que haber máximo dos personas en el... ...en el domocito a las cuatro también. No es muy recomendable. Así es. Por debemos así que hablamos. Bueno, ya saben, este... Ahí están, aquí están las páginas. Que si quieren se meten, se suscriben y todo. Ya nos vemos en el siguiente video. Se vienen ahí unos buenos esta semana. Hablaos. Hablao. Peace.